Yo lo digo bien, ¿eh, Pepa? No trajiste nada bueno, abrazos y besos, eslabones de cadena Yo estoy envolvido a la cobardía siniestra que toma la forma de palabra tierna Yo lo digo bien, no me trates nunca La razón sería pequeña y en su lugar Comenzaba a crecer y encontró nada de a ti que arrasaba siempre la misma tierra que no... No digas la víctima a la deriva y tú lo sabes, pero su rumbo era su cuantón, porque tú y yo son los mares y los vientos que mueven su vida. Más abajo tenía su voz de la tonta aterrizaje. No, 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 no. Solo es No 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 Me enteré la lucha Por eso es tu presencia Pumba de refugio No 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 No, 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 no No, 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 no